Bien amigos de BPI TV, un gusto como siempre estar con ustedes. En esta oportunidad nos encontramos al lado de María Corina Machado, quien es dirigente del Partido 20 Venezuela, pero además quien fue ex parlamentaria de la Asamblea Nacional. María Corina, un gusto compartir contigo el día de hoy. Igualmente, Nena, gracias. María Corina, el día de hoy es muy importante esta entrevista porque eres una de las voces opositoras a Nicolás Maduro y que ha marcado una posición muy firme ante la consideración que tienes de cómo salir precisamente de la administración de Maduro. Recientemente, decisiones importantes por parte del Tribunal Supremo de Justicia que dirige Nicolás Maduro, que han designado unas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y cuando parecía abrirse una mínima ventana hacia una posibilidad electoral, pues el propio gobierno se ha encargado de ir cerrando con todas estas medidas arbitrarias en contra de los partidos políticos. ¿Qué consideras al respecto? Bueno, en primer lugar, Nena, yo quisiera hacer algunas precisiones. No es un gobierno, no es una administración y nunca ha habido ninguna ventana electoral. Estamos hablando de un conglomerado criminal y yo creo que eso es algo que finalmente el mundo está entendiendo. Si esto fuera una dictadura, un sistema autoritario, más esto habría caído hace muchísimo tiempo con todo lo que hemos hecho los venezolanos y las presiones externas. Aquí estamos hablando de que hoy Venezuela es un Estado fallido donde no hay soberanía nacional, pero además es una nación ocupada. Hay que entender estas dos cosas. Ocupada por bandas del crimen organizado del terrorismo mundial. Cuando te digo un Estado fallido donde no hay soberanía nacional, significa que uno, nuestro territorio, Nena, se está fragmentando. Hay pedazos de territorio de Venezuela que están bajo el control de bandas criminales. Es como que si se nos encogiera el territorio cada día. Además, no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay ley. Por Dios, ¿quién va a hablar de TCJ, CNN? Todos esos son, vamos, tretos que ha montado la tiranía para prestarle su servicio. Entonces, no hay Estado de Derecho. Y en tercer lugar, tampoco hay ninguna posibilidad de garantizar seguridad humana. O sea, la gente se está muriendo de hambre. Los niños en Venezuela se están suicidando porque ven sus hogares, sus madres llorar, sus hermanitos llorar por hambre. Entonces, nos vienen a decir aquí que si tú no tienes soberanía nacional, puedes ejercer la soberanía popular. Eso es falso, eso es mentira. Y eso lo sabemos todos los venezolanos. Ahora, yo creo que lo que ha ocurrido, que no sorprende a nadie, y que termina siendo poco relevante. O sea, yo no entiendo este escándalo. Bueno, que si le quitaron la tarjeta a un partido. ¿Y de qué te sirve una tarjeta si aquí no va a haber una elección mientras la tiranía esté en el poder? ¿De qué te sirve? ¿Qué poder te están quitando a ti como partido político? Partidos, además, ilegalizados. Pero es que, ¿cómo puede ser alguien o aspirar a alguien que aquí te va a legitimar la tiranía? Si yo no creo en ningún CNE, no lo reconozco, me parece que la señora Lucena y todos estos nuevos que han nombrado son todos criminales y todos cómplices. Esos te van a legitimar a ti, por favor. Entonces, tampoco te pueden deslegitimar. Entonces, estamos en una tiranía, señores. Estamos en un país que está ocupado y que hay que desocupar, desinvadir. María Corina, ¿cómo calificas a estas nuevas autoridades? Porque, bien, para una parte de la población venezolana no hay un nuevo CNE, pero para la administración de Maduro sí lo hay. Y van a seguir adelante con su proyecto, con su plan de hacer elecciones. ¿Cómo calificas tú a estas personas que fueron designadas como nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral? Son exactamente lo mismo. Son parte de un conglomerado criminal. Pero yo insisto, nena, yo no puedo, digamos, no comentar el que tú llames la administración de Maduro, que no hay administración de nada. Si esto es un país que hoy tiene la industria petrolera absolutamente colapsada en el suelo. ¿Qué administra esta gente? El crimen, el mal, pero estamos viendo cómo empiezan a moverse las cosas y cómo empiezan a aclararse las cosas. Yo sí siento que si algo, si alguien todavía tenía duda de los mecanismos que se han descartado, bueno, estos últimos eventos al menos espero que sirvan para eso, que ya nadie se engañe. Tú sabes que yo creo que el tiempo de la ingenuidad, de la indiferencia se acabó. El tiempo de la inocencia se acabó. Porque aquí, en nuestro país, cada hora que pasan, son cientos, miles de venezolanos que pierden todo, pierden la vida, que cruzan el umbral del daño irreversible. Entonces, ya no hay espacio para la inocencia. Lo que queda es complicidad. Entonces, ¿quién ha habido 29 elecciones y 15 referendos? Tú me vas a decir si estos tipos están dispuestos a ceder algo por esa vía. La gente no se chupa el dedo, nena. Entonces, ah, bueno, que ir a elecciones es buen negocio. Sí, sí, es buen negocio. ¿Es un negocio para quién, María Corina? Para los que se están repartiendo cargos y los que juegan y hacen la mascarada trágica de ser candidatos a nada. Porque ahí lo que hay es una asignación de espacios que hace la tiranía. Porque le conviene decir a alguna gente alrededor del mundo que son sus cómplices que aquí hubo un ejercicio de algo. Pero es que ya nadie lo cree. O sea, nadie en los sistemas democráticos de Occidente lo cree. Como nadie cree que esas farsas de diálogo, que se sientan a conversar. Por cierto, no pararon nunca de conversar. Algunos sectores que se llaman de oposición todos estos meses. ¿Sentados para qué? Para recibir migajas, para hacer creer, para simular una lucha. Por favor, aquí han habido ya 12 episodios de diálogo y todos terminan igual. Esta gente se burló del Papa. Se burló de los cancilleres de América Latina. Pretendieron burlarse de la gente, pero la gente ya no les cree. Entonces, aquí se han descartado las opciones y queda solo una. Fíjate, María Corina, el pasado viernes cuando juramentaron a estas personas en el cargo como rectores principales del Consejo Nacional Electoral. Rafael Simón Jiménez respondía un par de preguntas a varios de los medios que estábamos allí. Entre las preguntas que se le hacían, pues, él respondió, por ejemplo, que todos los partidos deben habilitarse. Dijo que en una democracia no deben haber partidos ilegalizados, que no deben haber, por ejemplo, presos políticos. Y finalizó con algo que a mí me llama mucho la atención y de hecho lo anoté acá en mi cuaderno para comentártelo. Esperen el curso de los acontecimientos cuando yo le preguntaba cómo hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos en este CNE que pues nadie lo ve como un CNE potable. El curso de los acontecimientos recientes esta semana básicamente no tienen ni una semana en el cargo estos rectores y ya hay partidos desmembrados, se los dieron a unas personas que no pertenecen a esas toldas políticas, se acaban de eliminar por medio de la ANSI legítima unos artículos de la ley de partidos políticos y pareciera que el rumbo de la historia de Venezuela o de los próximos acontecimientos está hecha a la medida de Nicolás Maduro. ¿Cómo asumes tú estas palabras de Rafael Simón Jiménez? Estoy de acuerdo, esperen el curso de los acontecimientos porque yo no tengo duda cómo esto va a terminar. Aquí se va a saber todo, todo, se va a saber la verdad, se va a saber quiénes han estado de espalda al país porque aquí hay gente haciendo mucha plata con el hambre de los venezolanos. ¿La propia posición, María Corina? En todos los sectores, o sea, si esta gente se robó 500 mil millones de dólares, saquearon a Venezuela, te pregunto, ¿tú no crees que hay gente en el sistema financiero que ha sido cooptada? Y en los medios de comunicación, nena, y en el sector académico, hasta en las iglesias y desde luego en el sector político, pero es una minoría, es un grupúsculo así, muy corrupto o muy cobarde o muy cruel porque el daño que se le está haciendo a este país es brutal pero la verdad siempre se impone. Entonces sí, el curso de los acontecimientos va en una dirección y no es la que va a mantener a todo este sistema criminal porque el problema no es Maduro nada más. Maduro es una figura de un sistema de mafias que con sus tentáculos han ido entrando en los distintos sectores y han cooptado el país, los recursos, las instituciones. Todo lo que tú me estás contando del CNE, todo lo que me estás diciendo contra los partidos termina siendo irrelevante, nena, ¿para qué te sirve una tarjeta si tú sabes que no van a haber elecciones con la tiranía en el poder? ¿Para qué te sirve la tarjeta? ¿Qué poder te están quitando? No te están quitando nada. Lo que está pasando en muchos partidos es que los militantes se sienten defraudados porque esperaban una actitud distinta de sus líderes y en todos estos partidos políticos, hay que decirlo, en todos hay gente honorable, en sus bases, en sus cuadros medios, gente que te dice y a mí me llaman muchísimo en mi semana de Corina, pero es que el camino es un camino de enorme fuerza, de aferrarnos a la verdad, de no caer en trampas. Yo le digo, claro que sí y con los brazos abiertos vamos a darle, pero eso sí, ya no podemos caer en más trampas y yo insisto, creo que si algo aporta todo esto que ha ocurrido en estos últimos días que despeja el panorama, ven aquí queda una sola vía y es la conformación de una amenaza real sobre los criminales. O sea, Venezuela es un país que está secuestrado, es como el rehén que está así agarrado por el secuestrador y el secuestrador solo cede cuando ve que se le planta una fuerza superior a la que él aplica sobre la víctima y le dice hasta aquí y por tu propio bien tienes que ceder, tienes que rendirte y eso es lo que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilización que implica una serie de acciones internas y externas, muchas de las cuales ya se están dando. Por ejemplo, la detención de este señor, Alexa, es parte de este proceso de cerco y de socavar los tres pilares que hoy sostienen a la tiranía que es el sistema de represión, el sistema de propaganda y de silencio y el sistema de financiamiento criminal. Eso es lo que le queda y hay que terminar de socavarlos, de quebrarlos. Ahora, María Corina, hablaba precisamente de que hay que plantarse frente y fuerte frente a la tiranía. ¿Cree usted que, por ejemplo, la Asamblea Nacional o el gobierno encargado de Juan Guaidó no se ha plantado fuerte frente al régimen de Nicolás Maduro? ¿Cuál es la crítica, si es que tiene alguna, que hacerle a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó? Claro que tenemos y las hemos hecho públicas y las hemos hecho de una manera respetuosa y las hemos hecho en privado primero. Y así como hay importantes avances, creo que, por ejemplo, la aprobación del TIAR, que debió haberse hecho a principios del año pasado y no en el mes, a finales de año, el tercer trimestre, para que finalmente en el mes de septiembre se aprobara por el órgano de consulta. Eso es un paso importante. Pero yo no me explico por qué hubo esa negativa a activar el artículo 187, número 11, que era un mensaje claro para el régimen y para la comunidad internacional. Y ya a estas alturas no creo que lo hagan. Es decir, creo que fue un error garrafal de la Asamblea Nacional haber celebrado y auspiciado el regreso de los ex diputados chavistas porque ya habían perdido su condición de diputados. Y fue un gravísimo error y era contra la Constitución y fíjate lo que pasó, socavaron la Asamblea Nacional. Entonces, claro que han habido errores y eso ha debilitado la confianza y el entusiasmo de la gente que está dispuesta a luchar, nena. Pero te dice, yo estoy dispuesta a hacerlo, pero quiero tener la seguridad de que una vez más no me van a dejar guindando al final. Porque al final eso ha ocurrido. En el 2013, en el 2014, en el 2016, en el 2017, en el 2019, la sociedad venezolana se ha movilizado, ha arriesgado, ha entregado muchísimo y a la hora final, a la hora de la chiquitica, ha habido un sector de la dirección política que se ha quebrado y que ha terminado en diálogos y elecciones. Entonces la gente te dice no más y con toda razón. Y con toda razón. Entonces, no es que no haya disposición a luchar. La gente está, los venezolanos estamos claros de que esto tiene que ser una operación con fuerzas internas y fuerzas externas. Pero que solo no podemos y lo hemos dicho y no es un tema de debilidad, un tema de responsabilidad. María Corina, pero precisamente, como bien lo dice, es necesaria una fuerza externa para poder llevar a cabo esa estrategia que usted desde un principio ha planteado. Pero fíjese, por ejemplo, en el ABC tuvo acceso a este libro que ha sido censurado por la Casa Blanca, el libro de John Bolton, quien anteriormente era el consejero de seguridad de Donald Trump y que fue despedido o puso su renuncia. En este libro, fíjese que queda demostrado que no había un consenso suficiente para que en Venezuela intervinieran tropas extranjeras. ¿Por qué cree que la comunidad internacional y precisamente el gobierno de los Estados Unidos más allá de esta operación aérea y naval que iniciaron en el Mar Caribe, ¿por qué cree que no ha tenido una postura distinta, un poco más frontal con respecto a este planteamiento? Bueno, en primer lugar, yo estoy convencida que no solamente los Estados Unidos sino los países del hemisferio entienden cada día más claro cuál es el costo de no actuar. ¿Cuál es el costo? No solamente en vidas de venezolanos, de un país que se fragmenta y se diluye, pero también el costo para ellos. ¿Para el mundo? Para todo el mundo, pero en particular para los países de Occidente y los de este hemisferio. O sea, este es un régimen criminal que no se para en nuestras fronteras. El presidente, el vicepresidente Mike Pence lo dijo hace más de un año, es un estado fallido, es un estado forajido y no es contenible en la frontera y ahí tú ves, mira lo que está pasando en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Brasil. Es decir, los tentáculos llegan. Entonces, tener un conglomerado donde está el terrorismo internacional y el crimen organizado que han convergido en Venezuela como enclave para con el control del territorio, los recursos y las instituciones expandirse es algo que Occidente no puede permitir. Entonces, yo no tengo ninguna duda que hay la conciencia de que esto hay que desmantelarlo. La diferencia son los tiempos porque para esos países probablemente no existe la... Probablemente no... Seguramente no hay la misma urgencia que tenemos nosotros, nena, porque al final los muertos los pone Venezuela, son venezolanos. ¿Cómo hacer para que entiendan la urgencia que tiene el país para lograr el cambio político y que precisamente ese cambio político se transforme en salvar vidas de venezolanos? Esa es la mejor pregunta que me has podido hacer y ahí es donde juega por una parte el liderazgo el liderazgo y la sociedad y el ciudadano porque cuando nosotros estamos diciendo necesitamos ayuda porque Venezuela es un país ocupado y detrás de estas redes criminales de los narcotráficos, de los carteles, de la guerrilla, de los grupos terrorismo islámicos está también regímenes como Rusia, China, Irán, Turquía, Siria. Es decir, no es que los venezolanos podemos solos como repiten algunos pero bueno, ve y díselo a los cubanos, ve y díselo a los agentes del Hezbollah, ve y díselo a los militares rusos que están aquí o a la guerrilla colombiana, o sea, no sean irresponsables. Venezuela es un país donde se nos han ocupado y por lo tanto esas fuerzas del mal tienen que ser enfrentadas por fuerzas del bien. Ahora vamos a hablar de una cosa, estamos en el siglo XXI, esto no es el desembarco en Normandía del 45. Tampoco se puede comparar con la extracción que hicieron con Noriega, por ejemplo. Pero es que es otro momento, o sea, las tecnologías del día de hoy hacen que las guerras, porque esto es una guerra, esto es un conflicto, se jueguen y se luchen, se libren, se ganan o se pierden en muchos otros planos, no es solamente el terreno físico, aquí opera el ciberespacio, la inteligencia, los mercados globales, la justicia internacional, la policía internacional y si no mira el caso de Alex Saab y desde luego la opinión pública. Entonces, creer que esto se limita a un planteamiento de un desembarco es banalizar, ridiculizar el planteamiento y yo creo que al final es apuntalar la narrativa chavista y la narrativa cubana. O sea, nosotros no estamos planteando una invasión, nosotros estamos planteando una desinvasión. ¿Y qué debería ser, por ejemplo, en este momento Juan Guaidó, que es como, digamos, el líder en estos momentos de la oposición venezolana o pongámoslo así, la persona que reconocen los países democráticos del mundo? Hay una enorme responsabilidad para todos los líderes, no solamente políticos, los líderes religiosos, los líderes gremiales, académicos, sociales. Hay una gran responsabilidad. Fue tu pregunta anterior y yo creo que es lo más importante porque en momentos como este, en la historia lo hemos visto, y Rómulo Betancur, cuando veía que necesitaba apoyo, fue y lo buscó y lo hizo Bolívar y lo hizo Churchill. Es decir, cuando tú estás luchando por la libertad, por la vida de una sociedad o de una civilización, tienes, no el derecho, es la obligación de ir y conseguir y persuadir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú no puedes decir, es que no me lo quieren dar, no me lo ofrecen, por el amor de Dios. Para eso está un liderazgo, para ir, buscar, identificar, persuadir, comprometer y conseguirlo en los términos y en los tiempos que el país lo necesita. Y allí donde está la sociedad venezolana, cada ciudadano, porque dice, bueno, cuando nosotros estamos pidiendo ayuda es que la gente se cruce de brazos. Por favor, todo lo contrario, todo lo contrario. Es lo que tú decías. Aquí hay un grito de auxilio de los venezolanos al mundo diciendo, es aquí que necesitamos apoyo. Esto es lo que queremos. Nosotros estamos dispuestos a hacer y estamos haciendo nuestra parte. O es que me vas a decir que este es un país que está callado, un país que está en efervescencia, aunque está pasando hambre, aunque no hay gasolina, aunque no hay gas, no hay agua, no hay nada en este país. Y aún así la gente lo está dando y está luchando. Pero entendemos que se requiere este auxilio y esta fuerza internacional para sincronizar estos apoyos. Hoy, ¿qué le digo yo a cada ciudadano? No te calles, alza la voz, organízate, denuncia y hagámosle saber al mundo que aquí nosotros no estamos aceptando ninguna migajas, porque eso es lo que te dicen. Ah, como no hay fuerza para sacarlo, entonces vamos a aceptar lo que el régimen está dispuesto a hacer. No, no, no. Eso no es Venezuela. Venezuela no nació para ser un país arrodillado y aceptando migajas. No vamos a aceptar nada distinto a la libertad plena de este país y eso nos corresponde a nosotros, a cada ciudadano. Ahora, María Corina, ¿cree usted que Venezuela pueda conseguir los votos necesarios en el Consejo de Seguridad de la ONU para lograr ese planteamiento que usted da? Eso no pasa por la ONU. Eso no pasa por la ONU. En ningún momento nosotros hemos planteado que es las Naciones Unidas. hay precedentes donde conflictos de esta naturaleza, mira el caso de los Balcanes, han sido abordados por instancias regionales o subregionales. Nosotros tenemos la OEA, nosotros tenemos el TIAR, hay dos donde está el marco para realmente establecer los compromisos y las responsabilidades mutuas y avanzar. Es decir, es un Estado fallido, es un Estado forajido, hay un genocidio, hay un proceso de desestabilización del hemisferio, ¿qué más van a esperar? Y los venezolanos estamos dispuestos a que no nos vengan a decir que ahí se va a armar una guerra civil. ¿Qué guerra civil? Venezuela no es un país como Sirio, como Libia, donde hay enormes diferencias de orden religioso, racial, generacional o regional, para nada. Esto es un país totalmente cohesionado. Por donde tú vas, la gente te dice lo mismo, que se vayan esos criminales ya. No puedo decir las palabras en horario infantil de lo que te dicen, pero la gente dice que se vayan de una, que se vayan ya, que nos dejen reconstruir este país. Y en términos de, digamos, del entorno, los países de la región están totalmente aliados con esta política. Entonces, yo no veo un escenario con el proceso de desmantelamiento de la tiranía donde aquí se va a generar un conflicto mayor al que ya hay, todo lo contrario. Además, estoy convencida que dentro de nuestras fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad civiles hay funcionarios, debo decir, activos y retirados que están totalmente en contra de la inmensa mayoría que repudien este sistema y que en un proceso de transición, una vez que se les provea de la tecnología, el entrenamiento, el equipamiento, la inteligencia y la comunicación adecuada, van a ser estas las fuerzas fundamentales que se van a abocar a un proceso de, digamos, desmantelar las redes criminales y expulsar del territorio venezolano a los grupos externos. Es decir, que usted cree también en la Fuerza Armada como un factor de cambio y a esto lo uno con el planteamiento que usted ha hecho, la operación de paz y estabilización de Venezuela. ¿Quiénes serían los aliados de esta operación y cómo se haría? Bueno, en primer lugar, yo sí creo que en la Fuerza Armada hay una enorme fuerza digamos leal a la patria, al país, pero está infiltrada hasta los tuétanos. Entonces, creer que creo que ha sido un grave error durante estos tiempos que iba el detonante venir del seno de la Fuerza Armada, yo no lo veo factible porque además es un proceso, una organización que está en disolución, está fragmentada, sobre eso podríamos hablar mucho. Ahora, yo creo que los grandes aliados ya se han expresado, tú hacías referencia hace unos minutos a la operación antinarcóticos que anunció el presidente Trump el primero de abril, 22 países, esto es inédito, este es el camino, entonces cuando me dicen, bueno, pero ¿cómo se come esto? ¿por dónde arrancamos? Yo he dicho, hay por lo menos cuatro elementos, hay muchos más que por obvias razones no se enuncian, pero hay cuatro elementos, uno, fortalecer esta coalición, avanzar aún más, asignar más recursos por parte de estos, estas naciones, estos 22 países que entienden que es momento de parar, de detener esta industria del narcotráfico que está haciendo tanto daño no solamente en el hemisferio, también en Europa y otras regiones, dos, hemos planteado cortar las relaciones entre Cuba y Venezuela, las transferencias de dinero, de petróleo, de información, de inteligencia, eso es bloquearlas, en tercer lugar, hablábamos antes de que uno de los pilares que sostiene la tiranía es el sistema de propaganda o de silencio, tú sabes muy bien porque es tu área de trabajo que hay mecanismos de altísima tecnología para revertir, para revertir la censura y la autocensura y finalmente el cuarto planteamiento que hemos formulado es montemos esta gran operación de paz y estabilización que le diga al régimen aquí estamos, de este lado hay más fuerza y en el momento que tú le dices de este lado hay más fuerza y que esto no es bluff como le dicen los cubanos porque los cubanos le dicen eso es puro aguaje mira nosotros tenemos allí más de 60 años no nos ha pasado nada y le dicen no, 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 esto es en serio esto es en serio y si yo y si algo yo puedo extraer tú hiciste referencia al libro del señor Bolton que lo lean bien porque ahí ven varios mensajes donde les dicen esto es en serio ahora bien Mara Corina es necesario buscar aliados no solamente afuera sino también dentro del país usted hacía referencia que se ha intentado muchos mecanismos establecidos en la constitución también para salir de la administración de Nicolás Maduro sin embargo no se ha logrado y el camino electoral ya sabemos su postura y ya sabemos lo que opinan la mayoría de los venezolanos ¿por qué no ha logrado una alianza entre Juan Guaidó y esta propuesta que usted ha hecho como parte de las iniciativas de cambio? fíjate yo creo que durante todo este tiempo han estado digamos desplegándose dos fuerzas una fuerza que dice no hay nada que hacer hay que convivir con la tiranía esto es lo que hay por las razones que sean nena del G4 María Corina incluyendo el G4 pero de muchos otros sectores donde le dicen mira aquí no hay fuerza y esto esto es lo que hay básicamente si eso es por miedo por por ignorancia por 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 ideología por plata por chantaje por intereses por todas las anteriores yo no lo sé pero esa fuerza ha estado allí siempre y y se han ido cayendo las caretas se han ido cayendo las caretas lo que ocurrió el 5 de enero es solo una de las múltiples caretas que se han ido cayendo todo este tiempo yo creo que ya los venezolanos saben quienes están en esa posición aunque algunos no los hayan querido reconocer públicamente y hay otra posición y es esta posición donde decimos señores con con la mafia no puedes negociar es decir con la mafia hay que parársele con fuerza y eventualmente una vez que estén eh conscientes de que hay una fuerza superior puedes establecer algunos términos para su salida y hay garantías para su salida pero no antes y no desde una posición de debilidad por eso tú tienes república dominicana todos los casos fallidos noruega etcétera de estos llamados diálogos que tanto daño han hecho en este camino entonces estas dos fuerzas están allí y obviamente eh el presidente interino ha estado digamos recibiendo presiones de ambas partes hay quienes piensan que se puede estar en los dos tableros a la vez y yo creo que eso es absolutamente errado eso es un error garrafal porque entonces no hay amenaza creíble tú no puedes frente a la mafia decirle te voy a enfrentar tengo más fuerza y por la puerta detrás mandar un un delegado que le diga no no vamos a ponernos de acuerdo vamos a repartir eso no existe entonces yo creo que ya llegamos al punto donde ha quedado claro para todos que es una posición o la otra siguen habiendo puentes de comunicación entre Juan Guaidó y usted Juan Guaidó en la asamblea nacional tiene contacto diario con los diputados de la fracción 16 de julio y se han hecho planteamientos conjuntos y se han hecho propuestas algunas han sido aceptadas y otras no es una realidad este pero al final esto ya no es un tema de de acuerdos en la asamblea nacional nena por favor esto ya ya los venezolanos no tienen tiempo para eso ya los venezolanos ni les importa y con razón la gente te dice no me hablen de política que no sirve para nada o no creo en nadie claro porque empiezan a producirse todos estos señalamientos estas informaciones que la gente se siente totalmente defraudada y con razón tú empiezas a darte cuenta la cantidad de plata la cantidad de acuerdos una cosa que a la gente le da asco y con razón entonces ya yo creo que este es el momento de decir ok aquí llegamos de qué lado estás tú y qué estás dispuesto a hacer yo veo una posibilidad real hoy de aprovechar todo lo que hemos hecho todo este momento para decirle al mundo aquí estamos los venezolanos unidos y esto es lo que nosotros esperamos y que todas las voces juntas se hagan escuchar y transmitan nuestra urgencia porque al final te debo decir algo muchas veces la historia ha llegado demasiado tarde ha llegado demasiado tarde a tragedias humanas cuando ya los genocidios han tenido lugar o cuando ya los países se han somalizado completamente entonces yo digo qué más tiene que pasar en Venezuela es ahora hay que evitar más dolor María Corina qué tan fuerte está la fracción 16 de julio con respecto a la denominada operación Alacran que pues ha sido denunciada en reiteradas oportunidades desde el año finales del año pasado yo confío en cada uno de esos hombres y mujeres por los testimonios de vida que han dado y al final quizás es dramático como sociedad haber tenido que llegar aquí para que se descubriera algo tan oscuro tan burdo tan sucio pero al final se tenía que desmoronar para que pudiéramos realmente llegar a la médula que soporta la tiranía es horrible es muy doloroso yo no sé si a ti te ha pasado pero cuando a mí me han preguntado en estos años qué es lo que más me duele la pérdida más grande yo te digo he perdido amigos he perdido amigos y no porque se hayan ido del país o hayan fallecido que también los tengo he perdido amigos porque demostraron ser no tener el carácter ético que yo creía y es súper doloroso María Corina me gustaría saber por ejemplo cómo reorganizar a la oposición con respecto a lo que considera María Corina Machado ni cómplices ni corruptos todos los demás todos los que tengamos distintas ideas al final yo quiero un país plural donde podamos debatir y podamos proponer y habrá gente con ideas socialistas que son la mayoría y nosotros no creemos en el socialismo pero vamos a construir un país donde podamos convivir y respetarnos mutuamente y construir propuestas cada vez más sólidas porque vienen con visiones complementarias etcétera pero ni cómplices ni corruptos María Corina ¿cree en la propuesta del gobierno de emergencia? creo que es indispensable un gobierno de transición pero tengo una diferencia de fondo no pueden haber mafias en un gobierno que busque precisamente la liberación del país de las mafias si tú dejas en el alto gobierno en un proceso de transición a personas que han estado involucradas por ejemplo con la guerrilla compartiendo negocios o ideología ¿tú crees que van a tener incentivos para sacarlas del país? si tú dejas en el alto gobierno personas que han sido testaferros o que se han llenado de plata y todo el mundo sabe que tienen miles de millones de dólares ¿tú crees que esas personas van a promover que se restablezca el Estado de Derecho con una justicia autónoma que después los va a juzgar y les va a quitar la plata? por favor y ahí está el caso de Rusia tuvo la oportunidad de un proceso de transición y que se convirtió se convirtió en una transacción en la consolidación de las mafias entonces ya va no en un gobierno de transición no pueden estar los corruptos punto porque un corrupto jamás va a combatir la corrupción y si algo los venezolanos queremos en un país donde haya solidez ética en la administración pública que tú digas oye yo puedo confiar en esa persona ¿sabes? mis ahorros porque sé que es una persona decente como la inmensa mayoría la inmensa mayoría de los venezolanos entonces cuando tú te dicen que en Venezuela son todos corruptos yo me indigno no es verdad esto es un país de gente súper trabajadora de gente buena de gente decente y que queremos es justicia eso sí los que se robaron los reales de este país tienen que enfrentar la justicia no es que ahora te van a decir ay no yo cambié de opinión pero no me toquen mis churupitos que tengo alrededor del mundo por el amor de Dios aquí tiene que haber justicia perdóname que caiga nuevamente en el voto pero hablando de personas que han estado dentro del chavismo y que ahora son reconocidas por el gobierno encargado de Juan Guaidó como el caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz pues ella está haciendo una especie de campaña a favor del voto y esta es una pregunta reiterada que he hecho a lo largo de estas últimas semanas porque me parece interesante conocer la postura de las voces dirigentes de oposición sobre este rol que ha tomado la fiscal Luisa Ortega Díaz sobre promover el hecho de votar en Venezuela mira como yo valoro tanto la credibilidad la palabra el honor yo no especulo sobre las razones por las cuales una persona u otra asume una posición sino solo sobre los resultados no sé cuál es la motivación que anima esta persona en este momento pero termino como empecé diciéndote el tiempo de la indiferencia y de la ignorancia yo no sabía se acabó se acabó si alguien conoce ese monstruo por dentro son las personas que estuvieron allí entonces no tienen excusa para decir es que no sabía y el tiempo de la inocencia se acabó también María Corina muchos han asegurado que vamos rumbo a un nuevo 20 de mayo qué opina usted al respecto y me gustaría saber qué opina sobre la postura que ha asumido Henry Falcón por ejemplo en ese momento ese 20 de mayo de 2018 y qué postura podría asumir por ejemplo en estos momentos cuando la mayoría de los partidos están inhabilitados y estas últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro en contra de ellos me parece irrelevante lo que haga ese señor creo que el país lo tiene clarísimo y lo tiene clarísimo desde antes del 2018 yo creo que es una voz más del chavismo del sistema qué importa ¿y cree usted que vamos a un próximo 20 de mayo? y entonces no pasó nada en estos dos años y los muertos no importan y las familias destruidas no pasaron nena o sea tú crees que los venezolanos somos los mismos hoy en junio del 2020 que en mayo del 2018 no este es otro país que hay gente que no quiera verlo allá ellos este es otro país aquí ha habido mucho dolor aquí ha habido mucha decepción y también han habido momentos sublimes ¿como cuáles María Corina? como los que vivimos en la calle y vimos unos jóvenes que solo han conocido este desastre este horror y porque han tenido mamás papás y abuelos que le han transmitido el amor por Venezuela y por los ideales libertarios salieron allí y dieron la vida ¿y qué faltó para conducir ese descontento? una dirección política que no se quebrara a la hora final y que no terminara llevándonos otra vez a la guillotina de farsas del diálogo pero eso también cambió eso también cambió y el país simplemente no se la cala más este es otro país hay algunos que no lo saben o porque no recorren Venezuela o porque no quieren escuchar allá ellos pero este es otro país y cambiamos para bien nena cambiamos para bien no es verdad que tenemos menos confianza en las instituciones no, no, no lo que hoy tenemos es mucho más confianza en nuestro propio criterio y no estamos cayendo en trampas ni cosas impuestas por cúpulas de partidos el futuro de Venezuela no está en las manos de cuatro personas o de cuatro partidos por el amor de Dios está en la responsabilidad de cada uno de nosotros aferrarnos a la verdad asumir los errores asumir los aciertos pero sobre todo confiar en nuestras fuerzas porque cuando viene alguien y te dice que en Venezuela no hay fuerza porque aquí la gente sabes con resistencia se fue mira desconfía porque si algo tiene esta sociedad es una profunda resiliencia si aquí hay algo es disposición a luchar energía creadora y estos criminales los vamos a sacar los vamos a sacar de raíz se va a saber toda la verdad nena toda se va a saber quién es quién y va a haber justicia no sólo justicia internacional aquí justicia terrenal venezolanita va a haber Corina se empieza a debatir algo que es la última pregunta sobre el futuro de Juan Guaidó en la presidencia encargada estaría usted de acuerdo con que Juan Guaidó permanezca en la presidencia encargada pese a no ser lo que dicta la constitución más allá del 2021 bueno en primer lugar la constitución establece elecciones limpias y libres de autonomía de poderes y estado de derechos que no hay entonces aquí no hay elecciones no es que la constitución dice no 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 hay constitución vigente olvídense de eso eso es una gran manipulación del régimen y sus cómplices yo estoy de acuerdo con una política que nosotros la llamamos la ruta de la fuerza la ruta del coraje que incluía el 233 y que tiene una serie de compromisos por todas las partes compromiso de los ciudadanos compromiso de los líderes compromiso del interinato si hay disposición a cumplir ese compromiso se sigue pero si no se sigue sin el interinato lo que no vamos a hacer es pararnos lo que no vamos a hacer es entregarnos última pregunta con respecto a la detención de Alex Saab ya se conoció a través de las redes sociales de Alberto Federico Rabel que estarían allanando la vivienda de Simón Serpa ex ministro ministro de Nicolás Maduro su opinión al respecto que pudiera ocasionar o cuáles serían las incidencias de la detención de Alex Saab para el régimen de Nicolás Maduro bueno todo todo el mundo sabe por las redes sociales y por los reportajes de investigación que es una de las personas que más plata ha robado en este país es uno de los principales testaferro un tipo que tenía mucho poder que ha estado vinculado no solamente con la importación de la comida podrida envenenando niños a punta de sobreprecios una cosa brutalmente cruel y asquerosa además un individuo que ha tenido un rol muy importante en el suministro de gasolina de Irán y va a ir paseando todas las sanciones pero además un gran operador de la extracción ilegal de minerales en el sur de Bolívar o sea una persona que ha tenido mucho que ver con el financiamiento ilegal del régimen que esta persona esté enfrentando a la justicia internacional le envío un mensaje a todo el mundo a todo el mundo no importa donde vayan el que vayan los están viendo aquí va a haber justicia entonces yo sí considero que es un paso importantísimo en la construcción de la amenaza creíble y decir esto es en serio va a haber justicia vamos a liberar este país y vamos a avanzar en una ruta muy delicada muy compleja de reconstrucción de Venezuela para la cual debemos estar toda la gente de bien todos los venezolanos que estamos aquí alrededor del mundo preparándonos desde ya y lo vamos a hacer y vamos a tener una Venezuela que con tanto sufrimiento con tantas pérdidas muchas irreparables también vamos a surgir fortalecidos nena porque esto es como una guerra es una guerra y las sociedades nunca son igual valoren mucho más la libertad aprecias mucho más tu familia y yo creo que quieres aún más tu país gracias María Corina como siempre un gusto conversar contigo bien amigos de BPI TV ustedes escuchaban esta entrevista en exclusiva con María Corina Machado quien hablaba pues no solamente sobre esta reciente designación por parte del TSJ de la administración de Nicolás Maduro de las autoridades del Consejo Nacional Electoral sino parte del acontecer político y el destino de los últimos días de nuestro país reportó para ustedes Antonieta Larroque como siempre un gusto acompañarles de los últimos días de la administración de las autoridades el primer Gracias por ver el video